Hola Diego, bueno acá quiero saludarte, quería contar una de las anécdotas que me pidieron que cuente, es lo de Tucumán, cuando llegamos al primer partido que jugamos en Santiago, en Güemes, que perdíamos 1 a 0, y el primer tiempo era un desastre, y nos miramos y dijimos, ¿qué vinimos a hacer acá? Después de ese tiempo lo ganamos 2 a 1, ese fue nuestro debut, nos tuvimos que ir escoltados por la policía porque casi nos matan, nos tiraban piedras por todos lados, esa es una anécdota, tuve la suerte de conocerte como jugador y después de trabajar con vos, que para mí fue un privilegio. Te mando un abrazo grande, le digo a todo el mundo, le digo lo mismo, tenés un premio grandísimo como jugador, como entrenador, pero el mayor premio que tenés Diego es como ser humano, eso es lo que siempre me llevo de vos. Te mando un abrazo grande y bueno, saludo grande a la familia que es tu pirar más grande que tenés. Abrazo. Escucha loco, tenemos que creer que sos buen tipo, ¿en serio? Ese, hasta yo me lo creo. Ahora digo, capaz que caemos en la redundancia, pero cuando vos termines, bueno, yo no estoy más en el fútbol, me dedico a estar con mi familia, basta. Vos decís, la puta, el fútbol me dio tantos logros, pero en Tigre amigos, en Boca amigos, en Independiente amigos, en Villarreal, bueno, estabas con el Vasco, capaz que te quedó lo de México, capaz que no lo pudiste disfrutar, pero bueno, jugaste con la Torre, jugaste con Mohamed. Y pero estuviste cinco meses nada más. Eso fue lo único que vos decís, capaz que en mi carrera como jugador, lo de México, ¿fue un error o no? No, no, fue una decisión, por ahí, no sé si equivocada, procedió mal, por ahí va bien y no podés hacer análisis sabiendo el resultado. En el momento decidí eso y nada, y como también decidí volverme a los seis meses porque iban a ser mi hijo y me podría haber ido a ver el nacimiento y volver, pero ya no quería jugar más porque no me gustó, porque no estaba cómodo. Mariano, ayudante de campo en Tucumán, contando alguna anécdota. Sí, ayudante de campo, sí, en San Martín. ¿Estuvo complicado? ¿Es bravo Tucumán, no? Esa salida, el primer partido fue en Santiago y era jodido, jodido y es verdad, el primer tiempo que terminamos, ¿y dónde nos metimos? Jugábamos con el doble cinco y el doble cinco iba a presionarlo dos juntos y bueno, cosas que hablamos en el entretiempo y tuvimos la suerte de corregirlo y después terminamos ganando el partido con dos goles de Lentini. De Ramón Lentini. Bueno, ahí se te invirtió, ¿viste? Capaz que al primer tiempo fue un quilombo y dijiste, me van a cagar a goles, y pasó diferente en algunos partidos, vos decís, jugué bien, como la anécdota que contaste de Bronda Drogués. Sí, a ver. Ese es el fútbol. Sí, es así el fútbol. Son momentos y en San Martín mismo, miles de partidos que, bueno, este de Guaraní, que estamos eliminados, mi hija llorando, estaba con el novio en la tribuna llorando, ya no quería ver el partido, estaba así y de repente un bochazo, la peina uno, la mete Lentini y la mete este chico a Gudiak. Magui llorando la... Llorando porque quedamos eliminados. Ya estaba. Eso es lo lindo del fútbol. Cosas buenas y cosas malas. Claro. Y bueno, y así mismo en Tigre. A veces se te da y a veces no. Obviamente te da bronca que por ahí a veces más largo, o a mí me tocó más larga la mala, pero tuve muy buenas, yo no me puedo quejar y voy a seguir haciendo cosas y voy a laburar y trabajar para que me vaya bien.